Dime los kilos fucking beat Oye, muchachita vagabunda, no te confundas, tú estás con tu ciclo o el tipo que tiene la funda Mami chula, dame luz, yo te robo de Madrid, te meto en la 42 What you gonna do, you know how we do, tu amiguita está por mí, la que me gusta eres tú Shorty, vamos a hacer un deteo para las 40 Shorty, vamos a hacer un selfie para la story Sori, si tú no tienes corto no hay party Vete pa tu bloques para que escapee la Mari Muchachita vagabunda que dije que me estoy buscando la funda Capeando por el barrio no hay quien a mí me confunda Muchachita vagabunda que dije que me estoy buscando la funda Capeando por el barrio no hay quien a mí me confunda Muchachita vagabunda, mundo, mundo, mundo Muchachita vagabunda, mundo, mundo, mundo Y que y de nuevo andaba con un tigre por las 42 donde mi soy papi no me pillé Las chimosas están hablando que contigo yo me guíe chivateándome en la vuelta para que a mí me castiguen ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Para que a mí me castiguen ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Para que a mí me castiguen ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Para que a mí me castiguen Chivateándome en la vuelta para que a mí me castiguen ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Para que a mí me castiguen ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Para que a mí me castiguen ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Para que a mí me castiguen Chivateándome en la vuelta para que a mí me castiguen Sorry, prende Te amo, soy tu tía, el galete Si tú no tienes cuartos, pues vente, vente, tenés tu llamo si te metes Tocito, sorry, prende, te amo, soy tu tía el galente Si tú no tienes cuartos, pues vente, vente, tenés tu llamo si te metes Yo, ajá, toxic fucking crow en la casa, tú sabes La máquina fucking cotona, dímelo que no fucking beat No doubt, you know more, ajá Yo, ajá, tú sabes qué es lo que es Con Leire y Romenica Dos mamichulas que están ricas